otra vez mis amigas disculpen pero ustedes saben cómo es esto se me apagó el celular y bueno aquí le muestro el vestido y miren así es en la parte de delante tiene la manga tiene otra manga tiene dos colores en la farda pueden ver un amarillo en un lado y negro en el otro y baja un poquito y tiene este lazo es un vestido hermoso me encanta cómo se ve y creo que me va a quedar bellísimo este siente así como yo soy y bueno mis amigas espero que le guste así se ve ese traje hermoso bueno también compré partes panties que no le voy a mostrar porque esto es algo más privado pero también quiero decirles que compré un set que trae el brazil y el panty es ese que está ahí es rojo color vino y el otro también es un panty que compré ok esto que está aquí es una blusita y eso sí le voy a mostrar me encantó el colorcito que tiene muy bonita y bueno se lo voy a mostrar en un segundo así se ve la blusita mis amigas tiene una forma como de faldita en la parte de abajo y a mí me gusta todo que me quede así desahogado no me gusta que nada me quede muy apretado esta es la manguita muy bonita para trabajar para ir a la iglesia se puede usar con jean con farda con lo que ustedes quieran muy muy bonita esta es otra fundita de almohada y como ustedes pueden ver blanca con color oro y así mismo como le dije que compré la otra también con el mismo tema que voy a decorar la casa está muy bonito el color es oro y blanca para mi decoración de la sala así es como se ve y en la parte de atrás es blanca igual que la otra así que no se va a poder usar de ese lado sino siempre de un lado pero no importa está bellísima y como pueden ver el color está es un color oro bellísimo brilla brilla como si fuera oro de verdad muy bonita que se va a ver esto es otro panties que compré allí abajo ven una cartera bellísima la verdad no sé si estoy obsesionada con el color gris pero esta cartera con gris y oro está bellísima mírenle aquí ay diosito la cadena está bellísima miren quiero decirles que es de un material no es plástico no es plástico es como un material así como de tela pero fuerte tiene aparte de la parte de atrás seguro tiene que tener algo así miren el material que es esto esto mayormente lo usan a veces para hacer zapatos o así es como se ve en la parte de adentro la cadena como pueden ver la tiene cruzada y sale por los lados y es muy bonita miren tiene algo aquí adentro que será ok adentro lo que tenía era una fundita plástica y como pueden ver hay bastante espacio no tiene ningún bolsillo pero es bellísima me encanta como se ve y la voy a utilizar con mi vestido que me voy a poner en thanksgiving no sé si ustedes usan esto pero yo tenía uno se me rompió y bueno aquí ustedes le ponen la salsa a lo que ustedes vayan a sazonar y entonces lo empujan así oigan y entonces sale por aquí la brochita ustedes se la pasan a las carnes para marinar carne o todo eso lo necesitaba y lo compré porque me gusta como se veía trae su tapita como pueden ver aquí y ahí pueden ver lo suave que es esto es como muchos pedacitos de plástico entonces cuando empujamos sale por ahí el líquido y ustedes se lo van a poner a su carnes a lo que ustedes quieran utilizar lo que yo voy a utilizar esto mucho para marinar la carne cuando esté haciendo la las costillas que le encantan a mi familia aquí con el barbecue sauce voy a poner el barbecue sauce después se la voy a poner así a las costillitas cuando ya estén ready y ya estamos casi llegando al final lo último que tengo aquí es esto y miren son como una pij ya ni me recuerdo que fue lo que compré pero son de bunny vamos a destapar la vez que hay ahí así mismo mis amigas son una pij de bunny y tiene también el cubridor de los ojos para dormir y aquí está el pantaloncito aquí en la parte de atrás y aquí está el cubridor de los ojos que trae muy bonito para que uno pueda tener una buena noche y bueno esta fue mi compra pero quiero mostrarle algo que compré que ya lo tengo en la cocina y se lo voy a mostrar a ustedes ahora en un minuto ok como pueden ver aquí estoy en el entre cocinando lavando hoy la lavadora está lavándose la ropa y bueno voy a cocinar unos guandules con coco hoy y por eso están los guandules ahí frescos miren no son de lata y ya corté el ají y la verdura y bueno esto es lo que quería mostrarles que también lo compré lo ordené de shane mis amigas miren cómo quedó ese ajo yo no tenía nunca eso ok mis amigas lo compré y lo usé hoy y miren cómo quedó mi ajo para cocinar hoy este le diríamos que arroz con guandule pero con coco mirenlo ahí y esto es lo que voy a hacer hoy de la comida y esto fue que compré en shane y es súper bueno el ajo me quedó bien bien de verdad mis amigas ya le mostré le hice un vídeo sobre este hot chocolate bar que le creé a mi hijo y bueno le voy a estar mostrando el vídeo después para que vean cómo lo hice a él le encantó y muchos de los artículos que yo tengo acá los compré en la tienda de segunda mano así que espero que vean mi próximo vídeo sobre esto bueno mis amigas espero que les haya gustado este vídeo disculpen que tuve que cortar el primero porque el teléfono la batería se acabó y bueno aquí voy a decorar ahora mi estación de maquillaje con mi nueva cajita espero que le haya gustado y déjenme su comentario díganme si a ustedes les gustó todo lo que les mostré hoy espero que pasen un buen día y feliz día de acción de gracias